Muy bien, vamos a seguir con más información, vamos a detenernos un instante con respecto a la información de las elecciones y las repercusiones de las mismas. Y vamos a ir a exteriores porque está nuestra compañera Marisa Suárez para hablar de este paro de colectivos que será en el día de mañana. Ya se ha confirmado finalmente, martes 13, el día de mañana, durante 24 horas, no habrá servicio de corta y media distancia. Esto se ha dado a conocer en los instantes, nada más, y queremos conocer los detalles, obviamente, de esta situación. Marisa, te escuchamos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros y los televidentes. Y así es, un martes 13, tal cual va a ser para muchos porque, bueno, ya se ha confirmado este paro que ya lo venían anunciando desde UTA a nivel nacional y, por supuesto, a nivel provincial. Y es por eso que estamos con el referente, en este caso de Tucumán, César González, Secretario General de UTA, que nos va a comentar acerca, y nos va a terminar de confirmar, la voz oficial, entonces, de esta situación. Paro confirmado, no hubo acuerdo, pasaron dos reuniones en el día de hoy, pero no lograron el objetivo. Así es, hace aproximadamente 40 minutos que terminó la reunión que tuvimos con los empresarios del Ministerio de Trabajo de la Nación y no se llegó a ningún acuerdo. Así que el Consejo Directivo Nacional ha decretado un paro por 24 horas a partir de las 0 horas de mañana hasta las 24. Y, bueno, vamos a, una vez cumplido ese plazo, se va a analizar a posterior cuáles son los pasos a seguir. Bien, bueno, esto fue muchas reuniones intentando lograr. Lo que están pidiendo es simplemente el derecho de los trabajadores, el aumento, para poder seguir subsistiendo, sobre todo en estas épocas de tanta inflación. Exactamente, tú lo dijiste, para seguir subsistiendo, porque la situación que estamos viviendo los trabajadores es desesperante. Y ya esto, venimos de reuniones, tras reuniones, no se llega a un acuerdo y no nos queda otra alternativa que tomar este tipo de medidas. Así que nosotros le pedimos disculpas al público usuario, que son trabajadores igual que nosotros, así que no nos queda otra alternativa que implementar la herramienta que lo da la ley y la Constitución, que implementar una medida de fuerza para ver si conseguimos realmente lo que estamos reclamando hace prácticamente 5 meses. ¿Qué es lo que pedían ustedes y qué es lo que les ofrece el Ministerio que no lograron el acuerdo? Nosotros acordamos un salario en el mes de febrero por un 30% con una cláusula de revisión, que si la inflación supera ese monto, se rediscute la paritaria a partir del 1 de enero. Estamos pidiendo una suma no remunerativa de 32 mil pesos por única vez, por pérdida del poder adquisitivo, un salario inicial para el mes de abril de 262 mil pesos, para mayo 2.84 y para junio de 3.20. Nada de escaballado teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en cuanto a la economía del país. Así es, el poder adquisitivo se está devaluando día a día y no podemos seguir o darnos el lujo de seguir dialogando, haciendo reuniones conciliatorias y no llegar a un acuerdo, el bolsillo de los trabajadores ya no aguanta más. Bueno, justamente hoy en la provincia visita el presidente Alberto Fernández, con quien ustedes siempre han tenido una buena relación, hoy han estado invitados, sabían que venía a la provincia como para tal vez lograr un acercamiento con él. Sí, bueno, pero no es una situación nuestra de acá de la provincia, es algo que ya se viene conversando hace bastante tiempo, ya se decretó una medida de fuerza y bueno, lo encuadraron en la conciliación obligatoria, hoy a las cero horas se cumple y mañana estamos en libertad de acción, por eso el Consejo Directivo Nacional tomó este tipo de medidas. ¿Van a hacer algún tipo de asamblea mañana o simplemente va a ser sin asistencia en los lugares de trabajo? Así es, no se va a hacer asamblea, va a ser sin asistencia en los lugares de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Bien, las palabras entonces de César González, secretario general de UTA Tucumán, entonces confirmando la voz oficial aquí también, a partir de las cero horas del martes 13, sin el servicio público de pasajeros, así que aquellos que deben venir a trabajar, a realizar trámites o alguna cuestión, van a tener que buscar la alternativa. Marisa, ¿esta medida de fuerza se puede incrementar con el correr de los días? ¿Ya está confirmado eso o lo van a analizar? A ver, vamos a consultar. César nos preguntan desde el piso Cecilio Lampasona, si esto se puede extender en el tiempo o simplemente se va a cumplir por el martes. Una vez que se cumpla la medida, se va a analizar si hay algún acuerdo o no. Tenemos una audiencia programada para el día miércoles. Si esa se lleva a cabo y se llega a un acuerdo, yo creo que no va a haber inconveniente, pero si no se llega a un acuerdo, se va a evaluar y bueno, de ahí vamos a fijar cuáles son los pasos a seguir. ¿Y si paga su duda, Cecilio? No, no, muy bien. Bueno, eso quedaba claro entonces. Se confirma el paro de mañana, el día miércoles habrá una reunión, y ahí se verá qué es lo que va a suceder entonces, tal cual lo explicó González. Exactamente. Vamos a tener que estar atentos. Bueno, muy bien, gracias Marisa, excelente cobertura y hay que estar atentos, tal cual lo mencionabas recién. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes y hasta mañana. Muy bien, reiteramos entonces, paro de colectivos en el día de mañana, martes 13, a partir de las 0 horas. Esperemos que se pueda cumplir esto, que comience a las 12 de la noche, porque si no, se ha dado varias oportunidades que algunos choferes de colectivo y algunas líneas cortan el servicio ahora, 21 a 30, 22 horas, 22 y 30, y la gente se queda sin poder volver a sus hogares. Gracias.